Iniciando simulación zona de guerra Conserva bases, derrota a los jefes y elimina los Spartan enemigos para ganar puntos Y eso se mantuvieron bastante similares A diferencia de varios mapas que ya se tenían con anterioridad Que cambiaron rotundamente Pero bueno chicos, espero se encuentren de lo mejor Feliz lunes, inicio de semana Sé que es difícil porque bueno, es lunes O sea, está lloviendo Y bueno, nada sale pues como que muy bien Que digamos siempre los lunes son extraños Pero bueno, aquí estamos y vamos a darle con todo Por cierto chicos, cambié mi sensibilidad Ya que yo jugaba con una sensibilidad específica Que era híbrida Pero bueno, ahora ya estamos un poquito más copiones Vamos a llamarles Con el control que utiliza Leo Life Mi compañero por ahí, Leo Life Por cierto, el equipo enemigo vi que ahí eliminó al jefe enemigo Pero bueno, no pasa nada El equipo ya capturó allá El compañero está molestando por aquí Y yo voy a subirme al arsenal este por este lado de aquí Así que bueno, ahí están algunos tipitos Y vamos a tener mucho cuidado Y esperemos a que lleguen pues refuerzos compañeros Para poder liberar esta base Que ya solo quedan dos Muérete, ahí está, perfecto Ya solo queda uno y viene por aquí Así que creo que puedo matarlo Creo que puedo matarlo Ah, muy bien, gracias compañero Muy, muy bien Muy bien ahí Vamos a proteger aquí el arsenal en lo que lo capturamos Muy bien, está muy bien Vamos, vamos con todo Pero yo creo que no he muerto Voy a agarrar estas granadas de por aquí Voy a sellarle esta puerta de aquí Y ya pues aquí a proteger Proteger aquí con mucho cuidadito Ya nos quedan pocos Falta uno restante Creo que está arriba Voy por él, voy por él Manuel Casi me matan Ok, vamos a matar a este señor Y ok, me salvó el compañero Muy bien, perfecto Ya tenemos un ministro de nivel 3 Pero primero vamos a matar a este señor Eh, deja esa arma robada De algún crawler por ahí Pero bueno, vamos a matar a este Se me acaba la munición Pero el equipo me salva El equipo increíble O sea, el equipo maravilla El equipo dinamita Y bueno, ya era mucho ahí Ya había hecho mucho Había matado a 7 Bueno, estuvo bastante cuqui Por ahí Voy a equiparme mi No, ¿saben qué? Voy a sacar una wasp Y vamos a repartir leña Pues con la wasp Como siempre Y bueno, pues vamos a empezar animados Como les comenté este lunes A ver, cuéntenme chicos Ustedes ¿Qué sienten en particular Por los días lunes, no? O sea, ya es inicio de semana Vamos a clases Etcétera, ¿no? Entonces, pues ¿Cómo lo sienten ustedes? O sea, dicen Es un día importante Es un día aburrido Es un día cansado Yo en lo personal Pues sí lo siento bastante Este, pues cansado, ¿no? Viniendo de la escuela, etcétera Y... Y bueno Sobre todo Si vas en una escuela Con un horario específico Me refiero a Primarias O... O... O secundarias, ¿no? Inclusive algunas escuelas preparatorias En las que tienes un horario Muy, muy específico Es decir No es como que Cada grupo Tenga un horario distinto, ¿no? Ahora este tipo Me estaba matando Ven Vente, amiguito ¿A dónde vas? Ah... Qué cobarde Bueno, no importa Pero bueno Entonces Comenten aquí Cómo son sus días lunes, ¿no? Y... Y... Y bueno Algo que me agrada bastante Es de que bueno Dicen Masta tú Me alegras Mis días tristes O los días Viernes Que ya es lo último Los días sábados Etcétera, ¿no? Es algo bastante bonito Y hablando de días de la semana Chicos Recuerden Que este jueves Sí, ya dentro de unos cuantos días Sale la nueva actualización De Halo 5 En... Algo de... Ambils 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 Legacy Creo si no mal recuerdo Vamos a matar a ese señor Y me lo roban Ehm... Y bueno Va a estar bastante cuqui Si ya tienen todo desbloqueado Les hago aquí la aclaración Porque yo ya hice mis cuentas Se necesitarán 130 mil puntos Para desbloquear todo de nuevo, ¿no? O sea, todo lo de la nueva actualización Y... Desde luego Yo creo que lo que más llama la atención Déjenme bajo Porque esto ya va a explotar ¡Corre Masta! ¡Ah, qué bueno! Me bajé justo a tiempo O sea, explotó ahí Es una cosa terrible Pero bueno Ehm... Voy a... Acá al arsenal Este de acá En primera para verificar Que todo esté bien En segunda para recoger armas Entonces, este... Yo creo que lo que más llama la atención De esta actualización Es este... El cañón ese Hunter, ¿no? Que se ve bastante cuqui Que nos prometieron que iba a ser El que iba a derribar vehículos Además de los skins Hay uno muy, muy chido No el que mostraron al principio Que es como el de oro Este está bastante... Bastante cuqui Que es uno azulito Así como con toques neón Se ve bastante... Bastante bien Ahora, ¿qué me equipo? Tengo nivel 6 Ah... Brudan... Déjenme ver Mmm... Yo creo que me voy a equipar Un rifle de as... Alfa Mmm... A ver qué tal nos va Y bueno A ver qué tal nos va también Con la nueva, este... Sensibilidad Como les comento La cambié Me siento cómodo Pero no la he probado Con rifles sniper, ¿no? Entonces... No Es imposible Es imposible Es imposible Va muy, muy rápido Creo que voy a tener que acostumbrarme A esta nueva sensibilidad Este... Pero bueno, sí, chicos Entonces, ya saben Masta Masta Entonces, este... Ya saben, chicos Van a ver Pues este... Es stream Es stream Madre santa Es Paco Perín Y ya me va a matar La verdad La hizo bastante bien Ahí con su... Con su arma Vamos a ver Si ahorita nos la equipamos ¿Qué es esto de aquí? A ver Déjenme pararnos por acá Es esto de aquí Es la mano abierta Ahorita me la equipo Eh... Bueno, ahí te lo matas Tu amiguito Tú puedes Yo te doy todo el ánimo Va a estar bastante cookie Ese mismo día jueves Pues van a ver aquí El... El video ya De mi... Mi Paco Perín Desbloqueando Necesito refuerzo Necesito refuerzos Ayuda, amigo No, había uno atrás de mí Y no se dio cuenta Bueno, ya lo... Ya me mataron Y continuemos, ¿no? Vamos a ponernos la mano abierta Y a continuar Entonces, sí, chicos Estén muy atentos al día jueves Eh... También esta semana Van a ver más videos Que la semana pasada Que la semana pasada Solo subí un video Y... Pues nada Espérenos con mucha... Con muchas ansias por ahí, ¿no? Así que bueno Vamos para allá rápidamente Tenemos que destruir el núcleo También está por ahí El soldier Ese tipo que está por ahí Yo lo voy a evitar No quiero que me maten Y bueno Espero que el equipo Si comprenda el término de farmear Y que pues podamos Pues sí, farmear muertes, ¿no? O sea Aumentar nuestras kills Este... Y no destruyan el núcleo Pero bueno Parece que para allá van Así que bueno Ahí va un tipo Corriendo como siempre Espero que sí lo puedo matar Y... Bueno, aquí son dos Voy a tener mucho cuidado Y el equipo, bueno Destruyó el núcleo Mil a cien Bueno, es un buen marcador también Podemos haber hecho desde antes Pero... Uy, nos tardamos un poquito Pero bueno chicos Buen gameplay en general 18 bajas No estuvo mal Así que esto ha sido todo chicos Ya saben Like, favoritos, comenten Y nos vemos en el próximo video 6... ¡Fuera! ¡Fuera!